Fue en el video pasado donde analizamos las raíces de mi ecuación característica, la cual está asociada a mi ecuación de segundo orden. Si las raíces eran reales, entonces la solución tomaba esta forma de aquí. Sin embargo, teníamos que resolverlo con las condiciones iniciales para obtener la c1 y la c2. Ahora bien, si lo que queremos es que las raíces sean complejas, es decir, b cuadrada menos 4ac es negativo, entonces las raíces van a ser complejas y conjugadas. Y entonces les pusimos el nombre a las raíces de λ más menos μy, donde λ y μ eran reales. En fin, hicimos un buen de álgebra en el video pasado, pasamos unas cosas de un lado, las otras cosas del otro lado y pudimos factorizar un e a la λx. Este e a la λx multiplicaba a e a la μxy más e a la menos μxy. Y entonces fue aquí donde utilizamos la fórmula de Euler. Nuestra fórmula de Euler que decía que e a la ix es igual a cosx más i veces senx. Y entonces, utilizando la identidad de Euler, sustituíamos, y cada vez que veíamos e a la μxy, pues poníamos cosx más i veces senx, por la fórmula de Euler. Y cada vez que veíamos e a la menos μxy, entonces poníamos cosx más i veces senx. Pero ahora voy a utilizar cosas que nosotros hemos visto en trigonometría. Es muy importante que ustedes se acuerden de esto. Primero, el cosx es igual al cosx. Y segundo, que el senx es igual a menos el senx. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el coseno es una función par y el seno es una función impar. Si utilizamos esto en nuestra solución general, entonces vamos a obtener lo siguiente. y es igual a e a la λx, por lo que teníamos aquí, y ahora voy a distribuir la constante 1. Me va a quedar la constante 1, que multiplica al cosx, el seno de μx, más i veces la constante 1, ojo, estoy distribuyendo la constante 1, por el seno de μx. Bien, y ahora a esto le voy a tener que agregar el otro sumando. Entonces voy a distribuir también la c2. La c2 está multiplicando al cosx, menos μx, pero utilizando lo que ya sabíamos, que es una función par, entonces me va a quedar que es el cosx. de μx, ojo, se va el menos, porque mi función es par. Más i veces la constante 2, por el seno de menos μx, pero el seno de menos μx es negativo, entonces voy a borrar esto de aquí y le voy a poner signo de menos. Y me va a quedar el seno de μx, ojo, porque el seno era una función impar. Y esto lo vamos a utilizar debido a que vamos a factorizar el coseno de μx y el seno de μx. Observen muy bien, la solución general ya casi la tenemos por completo. Lo que voy a hacer es, primero, pues poner e a la λx, ese e a la λx se mantiene ahí y no le movemos nada. Pero lo que voy a hacer ahora es fijarme en el coseno de μx. Fíjense que el coseno de μx aparece aquí y acá, es decir, está multiplicando a una constante 1 y a una constante 2. Vamos a factorizar el coseno de μx. Y ahorita ustedes se van a dar cuenta a qué me refiero, con que esto nos va a servir. Y ahora fijémonos lo mismo para el seno de μx, aparece tanto aquí como acá, es decir, es la constante 1 por i menos, aquí hay un signo de menos, i veces la constante 2. Ok, y esto está multiplicado por el seno de μx. Lo factoricé. Pero la razón por la que lo estoy factorizando, es que tanto c1 como c2 son constantes arbitrarias. Entonces, yo no me voy a complicar la vida y voy a decir que c1 más c2 es otra constante. Pongámosle a esa nueva constante c3. ¿Por qué le pongo c3? Pues para no cargar todo el tiempo con c1 más c2. Es más práctico decir c3. Si c1 y c2 son dos constantes, pues c3 es otra también, no hay problema. Y ahora voy a hacer lo mismo con c1i más c2i. La voy a llamar una nueva constante, una constante c4. Observen que c1i y c2i, pues puede ser real, puede ser imaginario, no lo sabemos. Pero lo que sí estoy seguro, es que c1i más c2i es otra constante. Cualquier constante. Entonces le voy a llamar a esta constante c4. Esto nos da pie a que ya por fin podamos escribir completamente la solución general. En lugar de estar cargando con c1 y c2, puse c3. Y en lugar de estar cargando con c1i menos c2i, le puse c4. Y entonces le voy a poner otro color. La solución general me va a quedar e a la λx que multiplica a una constante, vamos a ponerle c3, por el coseno de μx, más otra constante, vamos a ponerle c4. Ustedes pueden ponerle el nombre que quiera. Pero esta constante va a multiplicar al seno de μx. ¿Y qué creen? Aquí está ya por fin la solución general de mi problema cuando tenemos raíces complejas. ¡Qué bonito ejercicio! A mí me gusta mucho. Pero me voy a regresar un poco para que veamos qué pasó y de dónde se formó todo esto. Nosotros nos basamos en la ecuación general de las raíces reales. Fue aquí donde sustituimos a nuestras raíces complejas y fue cuando utilizamos un poquito de álgebra. Pusimos algunas constantes por aquí, e a la λx por acá, distribuimos a x, usamos la fórmula de Euler, utilizamos que el coseno es par, que el seno es impar, factorizamos algunas constantes y con todo esto obtuvimos la solución general de las raíces que son de la forma μ más menos μ... No, espérenme. μ no, no, no. Habíamos dicho que eran λ, perdón. Más menos μy, donde λ y μ son reales. Y con esto obteníamos así la solución general para las raíces complejas. Y yo sé que ustedes me van a decir que tal vez aprenderse todo este procedimiento sea un poco complicado. Tal vez en un examen ustedes tengan que aplicarlo de una manera más rápida, en lugar de hacer todo esta talacha y acordarse de todas estas cosas. Pero también es muy importante que al menos una vez en la vida resolvamos toda la teoría para saber de dónde salen nuestros procedimientos. Vuelvo a lo mismo, si ustedes lo que necesitan es obtener el resultado de una manera mucho más rápido, es muy fácil aprenderse que la solución general tiene esta forma, e a la λx, es decir, e elevado a la parte real por x, que multiplica a una constante por el coseno de μx, es decir, por el coseno de la parte imaginaria por x, más otra constante por el seno de μx, es decir, por la parte imaginaria por x. Bien, pues obteniendo todo esto que hemos hecho en estos videos, voy a resolver un ejercicio para que vean de una manera rápida cómo lo podemos resolver. Mi ecuación va a ser y' más y' más y, todo esto igual a 0. Y por lo tanto, mi ecuación característica va a ser r² más r más 1 igual a 0. Pero como es una fórmula general, pues saquemos sus raíces. Me va a quedar menos b, pero b es 1, entonces me queda menos 1, más menos la raíz cuadrada de 1 menos 4, por a por c, pero a y c son 1 y 1, entonces me queda por menos 4. Y todo esto dividido entre 2 por a, pero a es 1, entonces entre 2. Y esto es igual a menos 1, más menos, y 1 menos 4, pues es menos 3, entonces me queda la raíz de menos 3. Y todo esto dividido entre 2. Pero ahora voy a separar mi división, es decir, voy a agarrar el primer sumando y lo voy a dividir entre 2, es decir, me queda menos 1 medio, más menos la raíz de menos 3, pero la raíz de menos 3 es la raíz de 3 que multiplica a y, es decir, y veces la raíz de 3 y todo esto dividido entre 2. Bien, ya tengo aquí mi raíz, ahora sí ya tengo muy bien mi parte real y mi parte imaginaria. Dense cuenta de que cuando yo separé mi división, se marcó mucho cuál es mi parte real y cuál es mi parte imaginaria. Y ahora sí, si sustituimos en la ecuación general, voy a obtener mi solución general de este problema particular. ¿Quién va a ser? Pues va a ser y igual a e elevado a la parte real, que en este caso es menos 1 medio, y voy a multiplicarlo por x y esta e a la menos 1 medio por x multiplica a una primer constante que a su vez multiplica al coseno ¿de quién? Pues observemos en la raíz quién está al lado del número y, qué número real está multiplicando ahí y eso lo ponemos aquí, raíz de 3 entre 2 por x más otra constante 2 que multiplica al seno de lo mismo, raíz de 3 entre 2 por x. Bien, acabamos de encontrar con un ejemplo particular su solución general y es que es muy fácil ya que tenemos toda esta teoría que hemos construido. Lo primero que se deben de aprender es esta solución general que tenemos aquí y dadas las raíces que también tenemos que sacar, nuestra solución ya es muy sencilla de encontrar, nos tenemos que fijar en la parte real y en la parte imaginaria, la parte real es lambda y la parte imaginaria es mu. Con estos datos ya es muy fácil que en cualquier examen nosotros podamos encontrar esta solución general. De hecho, en el otro video voy a ver otro ejemplo para reafirmar todo lo que hemos visto, así que no se preocupen y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho.